Seguramente en esta cuarentena tenés a tus hijos en casa con tu teléfono celular y vos con el miedo de que te pueda utilizar alguna de las aplicaciones y contactarse con personas no deseadas. Atento con esto porque Facebook lanzó en Argentina y en otros 74 países Messenger Kids, una aplicación de mensajería diseñada para que los chicos menores de 13 años puedan contactarse con familiares y amigos pero con el control de mayores responsables. Ellos podrán monitorear todos los intercambios realizados en esta plataforma. Deberá ser validadas desde la cuenta de Facebook de uno de los adultos. Las principales características no posee anuncios y la descarga es gratis y dentro de la aplicación no se pueden hacer compras. Los padres son los que administran las cuentas de sus hijos a través del panel de control parental en Facebook. Posee video chat y mensajes tanto individuales como grupales. Tiene herramientas creativas para decorar fotos y videos, filtros, stickers y juegos apropiados para los más pequeños. Y lo bueno de todo esto es que posee el modo descanso que permite a los padres controlar los horarios en que los hijos pueden utilizar esta aplicación.